Muchos años de felicidad, que Dios reciba. Tiene mucho sentimiento, y ese sentimiento lo tengo en mi corazón. Te quiero a ti, Carmen, como esposa. Carmen, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos hacer esta memoria de nosotros esta noche, que dure para siempre. Para nuestros futuros hijos, nietos, y toda esa memoria, todos están incluidos. Cada uno de ustedes está en parte de nuestras memorias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.